Y vamos, y vamos, amigos del Conjunto Huracán de Chihuahua para todos ustedes. Pero nos está pasando bien bonito por aquí, en la Gran General San Luis Potosí. Gracias por la invitación, por allá en la organización, este bonito evento, primo hermano. Un tema bien norteño para todos ustedes, se llama La Paloma Azul, dice... ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! Que se lleva con cualquier, adresos ya, para el dueño de su amor. ¡Qué bonito canta! Los guilleros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul! 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 Música Yo bonito cantar Los guerreros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera Música Que bonita paloma blue Música O se lleva un poco a tiempo Música